¿Qué es lo que es lo que es? Y cuando llega a ser para frente a una máquina De refresco y le echa una moneda y le tira un refresco Y le echa otra moneda y le daba más refresco Y le dice un tipo que está atrás y dice, oye caballero, termine que estoy esperando la máquina Y dice, oye pendejo, ahora que estoy ganando, que pendejo es usted El padre que no sabía que le habían cambiado el, el, no se llama, el, el Sacritán Y entonces viene y dice el padre, el padre Agago, dice el padre Ah, 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 ave, ma, 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 maría, pu, 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 y el Sacritán que era Un tipo que criaba cerdo y va un tipo con un saco negro, una colbata, una colbata, un Y le dice, señor, ¿qué usted le da de comer esos cerdo? Y dice, bueno, esos cerdo yo le doy cacara de plástano, las sobras de la comida Yo se la he hecho y ellos se la comen Ah, no, pues vamos a ponerle una multa Porque nosotros somos de la sociedad protectora de animales Y usted está maltratando a esos pobres cerdo Multa de cinco mil pesos El tipo, bueno, está bien A la semana siguiente llega otro tipo vendido negro Y dice, señor, ¿qué usted le da de comer esos cerdo? Y dice, bueno, no, esos cerdo yo le doy arroz, bichuelas, aire, una ensaladita, frutica Y le cuela su café y ellos se lo toman también Ah, no, pues vamos a ponerle una multa ¿Pero por qué? Porque nosotros somos de la UNICEF Y con tanto niño pasando hambre en el mundo Usted se vando hacia esos puertos El tipo, ¿cuál es su multa de cinco mil pesos? A la semana siguiente llega otro tipo vendido de negro Y le dice, señor, ¿qué usted le da de comer esos cerdo? Ah, no, a esos cerdo yo le doy doscientos pesos A cada hombre que se compra lo que le da ese maillita Y el monaguillo que se encuentra a quinientos pesos fuera de la iglesia Y dice, imagina, me encontré quinientos pesos, tú me vas a ver ahora Y dice, no, yo no lo voy a gastar, se lo voy a llevar al padre Y se lo lleva al padre, padre, mire, me encontré quinientos pesos fuera de la iglesia Y el padre, no, no, mi hijo, esto se le cayó un buenigrés Entonces, seguro que yo no me puedo quedar con eso Bárate al frente de la iglesia Y la primera persona que pase por el frente Tú le vas a dar esos quinientos pesos El monaguillo de antes, está bien Y dice, para el monaguillo con sus quinientos pesos Y la primera persona que pasa es una tipa Con una faldita corta, una blusita por ahí Tú sabes, la tipa encendía así con un perro, una aina Y pasa la tipa por frente a la iglesia Y el monaguillo dice, mira, toma quinientos pesos Seguía quinientos, son mil No, pero fue el padre que me dijo Ah, eso es el que cliente fija, pero son mil, eh Había un tipo, había un tipo que tenía una estación De, 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 como de, de, una parada Y decía, señora, aquí no viene nadie Aquí no viene nadie Yo voy a tener que poner una estación de combustible El tipo pone una estación de combustible Y la gente como quiera no iba Llega un tipo, de eso que ellos me viéndome lo hago a la gente que lo ve, ve el cuarto y tiene relaciones con su mujer y si no tiene relaciones con su mujer, no lo ve, 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 no lo ve dice, cómpale, dice, pongo el frero ahí, que el que llene el banque, puede tener relaciones con él como así, dice, oye, yo sé que el tipo viene, pongo y pone el frero, llene el tanque de combustible y puede tener relaciones totalmente gratis llega, hay una fila de casas, llega un tipo, pongo, dice, viene el tanque y va a ir, dice, ¿cómo la va a ir? dice, bueno, yo le voy a poner 10 números, usted va a coger un número aquí de 1 a 10 y si coge el número que es automáticamente, usted puede tener cuestiones totalmente gratis por llenar su tanque bueno, pues, dame el 8, viene el 8, el 8, pues, ay, lamentablemente, señor, no era el 8, no, 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 era el 5, dice, bueno, no, pues, está bien a la semana, viene el tipo, otra vez, llena su tanque, uuuh, pa, dice, bueno, vamos ahora, ahora sí, vamos arriba que tenemos, dice, digamos un número, dice, bueno, dame el 2, dice, ay, no, caballero, lamentablemente, era el 1 qué pasa, que le dice un amigo, mira, tú sabes que yo creo que esa vaina del negocio, de que usted puede llenar el tanque, tener relaciones gratis, es un truco no, no, papá, ese tipo, esa gasolina, era el tipo serio, dice, ¿cómo así? tú ya, tú, ha ganado, no, 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 yo he perdido como 4 veces, pero la mujer mía, cada vez que va a ganar, 5 veces, el terrorista en el avión, se para, de repente, un grupo terrorista, agarra un avión allá arriba, y lo primero que dice, todas las mujeres de este lado, todos los hombres de este lado, se mueve todo el mundo, entonces viene el terrorista y dice, y ahora, vamos a violar a todos los hombres, y se para un tipo y dice, no, señor, a mí no me va a violar nadie aquí, usted está el boco, hay un creador de que dice, cállese, cuéntese, 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 cuéntese. este, ese me gusta, ese me gusta. es un creador de gallego, ¿tú te saben de gallego? de gallego? yo me se muy poco, yo me se muy poco, rápido, me se el de los 2 que iban el motor, si uno que se trajo un motor llega todo baratado y dice venga te pasó Paco y dice oye tú ves ese edificio ahí que tiene un letrero que dice se traspasa y dice sí pues no no se traspasa el de los hijos el de los hitos voy hay un osito polar que está allá en el polo norte que le pregunta a su papá papá nosotros somos osos de raza el papá le dice pero claro nosotros somos osos de raza desde hace mucho tiempo tu tatarabuelo era uno de los primeros osos polares de aquí del polo norte y tu abuelo también fue un oso un patriarca de aquí del polo norte y yo también pues somos osos polares de raza desde muchísimo tiempo ahora con el tema de la queda y que en una calle había un carro con los vidrios para arriba y una música todo lo que da y el carro un mazo adentro armándose entonces un policía baja y le da por el vidrio y el policía metió la cabuna bueno loco aquí está impreso todo y una señora que llegó a la puerta del médico le toca la puerta con un niño cargado él abre la puerta y dice doctor me hicieron una brujería ese niño nació bien y hoy cuando yo lo fui a cargar tenía la cara hinchada y un solo ojo y el médico le dice oye esto ha sido una universita bruta lo tiene cargado al revés ok estos son tres hermanitos de ocho de seis de cuatro entonces tienen nombres muy particulares y por curiosidad comienzan a hacer casa donde la mamá y dicen mami 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 porque me pusieron porque los nombres no lo había dicho los tres nombres son copito de nieve harinita de lluvia y ladrillito entonces pregunta copito de nieve mami mami y porque me pusieron copito de nieve dice la mamá bueno mi niño lo que pasa es que cuando yo parí yo parí en nueva york y estaba cayendo un poco de nieve y te cayeron copitos de nieve en la cabeza y te pusimos un poquito de nieve ay gracias mami viene el de seis años y mami y porque me pusieron harinita de lluvia bueno porque cuando yo parí y salimos la clínica era de ocho aquí era primavere estaba cayendo un poco de lluvia y cayeron harinita de lluvia en la cabeza ay gracias mami y ah